Bien, es por el apoyo de todos mis compañeros, el cuerpo técnico Y por turno es que los entrenamientos están trabajando bien Le está tocando a Martín porque está pasando por un momento Y uno está esperando en el banco y está intentando hacer lo más posible No sabíamos qué iba a hacer el partido, bueno Pero pensamos que sí iba a terminar en los 90 minutos Pero bueno, por ahí estamos hechos para eso, no para sufrir Y después uno lo disfruta un poco más, ¿no? Gracias